Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala aseguraron que no van a consentir que el gobierno levante falsas sospechas y criminalice a los jóvenes para tratar de bajar la presión social que cada día crece sobre el Ejecutivo. Que sepa el gobierno federal que no estamos tranquilos, mucho menos ahora que pretenden distraer la atención de este hecho, dijo a la agencia de noticias EFE, Felipe de Jesús, familiar de uno de los desaparecidos, quien insistió que las familias de los jóvenes están dispuestas a llegar hasta el final para encontrarlos. Según denuncian familiares y compañeros de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, gracias al acuerdo existente entre el gobierno y el grupo de abogados que los está asistiendo, Tlachinoyan, han podido saber que una de las principales líneas de investigación de la fiscalía es que los jóvenes habrían apoyado al cártel de los rojos, rival del grupo criminal Guerreros Unidos. Los letrados han podido ver las declaraciones de algunas de las 52 personas que han sido detenidas por ese caso, quienes habrían declarado que la noche del 26 de septiembre los jóvenes estaban transportando en los autobuses en los que se desplazaban a miembros del cártel de los rojos y que por eso fueron atacados. Queremos desmentir el teatro que está formando el gobierno federal para tratar de inculpar a los muchachos como delincuentes, dijo de Jesús, quien piensa que esto es un intento del gobierno de bajar el nivel de presión. Los familiares se reunieron esta semana con Jesús Murillo Karam, quien les señaló que el compromiso del gobierno era buscar a los jóvenes, pero en ningún momento, contó el señor de Jesús, les dijo que se estuviese produciendo esta situación la línea de investigación inculpatoria y ni siquiera nos mencionó en ningún momento lo que estaban declarando los criminales. Esta denuncia la realizaron en una rueda de prensa en la que pidieron que se retomen las líneas de investigación que deben de ser y nos dejemos de esta situación, según dijo el portavoz de los jóvenes, Pedro David. De un momento a otro pasamos de ser víctimas a culpables, añadió, y explicó que este es un tema doloroso y es una ofensa a los familiares hacia las mamás y de manera indirecta es una ofensa hacia la sociedad. El joven leyó un manifiesto en el que exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que escuche directamente la voz de los estudiantes y de los padres de Ayotzinapa. Además exigieron a la Procuraduría que reflexione en las líneas de investigación, tomando en cuenta los indicios que los estudiantes estamos aportando. Padres de familia de los 43 normalistas e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México confirmaron que desde el pasado jueves en la tarde decidieron levantarse de la mesa de búsqueda que mantenían con la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República y la Gendarmería. En rueda de prensa realizada la tarde de este viernes en la Escuela Normal de Ayotzinapa aseguraron que fueron policías del Estado mexicano con integrantes del crimen organizado los que asesinaron a tres estudiantes y desaparecieron a los otros 43. Exigieron a la Procuraduría General de la República que redireccione las líneas de investigación de los hechos de Iguala porque insistieron que esta dependencia pretende vincular a los estudiantes con el cártel de los rojos. Finalizaron pidiendo que se reconozca públicamente que nuestra normal es un centro de formación y educación para la población pobre de nuestro país. Pedro García López, alumno de Ayotzinapa, quien leyó el comunicado, aseguró que las recientes declaraciones del Procurador General de la República, basadas en los testimonios de los detenidos por las ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de sus 43 compañeros normalistas, representan una tendencia de impulsar una línea de investigación relacionada con la disputa de las bandas delincuenciales por la plaza de Iguala en la que los estudiantes habríamos sido utilizados para tal fin. Precisó que el único delito que cometieron sus tres compañeros asesinados y los 43 desaparecidos, igual que ellos, fue alzar la voz contra las injusticias, pobreza, marginación y falta de libertad del pueblo trabajador. Por ello, el Estado nos descalifica, denosta, persigue y nos mata, mientras que al crimen organizado lo cubre con el manto y uniforme que brinda el poder público y se confabula con ellos para matarnos como un intento de acallar las voces de libertad y justicia que surgen con estridencia desde Ayotzinapa, afirmó el estudiante normalista e integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa.